Hoy mi chiquitito dice que se va a quedar esperándonos en casita, que no quiere estar tantas horas fuera. ¡Buenos días! Hoy me he llenado de joyas en honor a mi amiga Eli, que dice que para qué quiero traer yo joyas a la gaviota si nunca me las pongo. Y tiene razón, así que hoy me he puesto una parte importante de mi arsenal. Seguimos en Liubliana, el tercer día que estamos aquí y el último, porque como estamos en un parking sin servicios, mañana ya tenemos que buscar corriendo donde vaciar y llenar, así que mañana nos vamos. Hoy vamos a ver otra vez el mercado porque ayer estaba todo vacío, no me acuerdo que más cosas tenemos que ver, pero bueno, como es una ciudad tan deliciosa, la volveremos a patear. Que por cierto, vaya bronca que me habéis echado muchas de que ayer interrumpí al argentino. Pero, es que solo lo quise presentar, perdonad, luego estuvimos hablando con él como hora y media. Habla más que Carlos, imaginaros que no dejó a Carlos Casimé Terraza, imaginaros lo que hablaba. Un tío encantador, sabe muchísimo de Eslovenia, claro, sus padres, ambos, los dos, padre y madre, y los abuelos eran de Eslovenia y nunca volvieron, una vez que marcharon a Argentina nunca volvieron. Que bueno, hoy le hemos dicho dónde creemos que vamos a comer sobre las dos, que si se quiere acercar, que coma con nosotros, no sé lo que hará, pero un tío encantador. Y nada más, feliz día. Pues hoy no es fiesta y tampoco está la señora del parking. Es una cosa muy particular este parking. O sea, mañana ya no sé si la podremos pagar, nos iremos sin pagar, o tendremos que llamar a la policía para salir de ahí. La catedral y el castillo arriba, que no creo que subamos hoy, porque con el día tan plomizo que hay, las vistas no van a ser muy bonitas. Hemos llegado al mercado que hoy están todos los puestos abiertos. Hay unas frutas y verduras de unos tamaños que no he visto yo en mi vida de granos. Estas son las uvas gigantes de ayer. Y esto todo es de tamaño mucho más grande que lo que yo suelo ver. Mangos también de piel diferente a la que yo conozco. Nos estamos desplazando hacia un barrio alternativo de aquí de Ljubljana, que se llama Metelkova Mesto. Me imagino que será parecido al Cristiania de Amsterdam, pero lo veremos. Hemos llegado a Metelkova Mesto, que esto en un principio eran unas instalaciones militares. Igual que en Cristiania pone un cartel de que si quieres ayudar a esta comunidad, no compres drogas aquí. Las famosas botas colgadas, que tantas veces hemos visto en otros sitios y que nos dicen... Mucha gente dice que quieres indicar que aquí se vende drogas. Lo de Amsterdam estaba súper explotado comercialmente, con un montón de bares, restaurantes y tiendas caras. Y aquí por ahora no veo. De hecho, hay muy poca gente. Y ese olor a María que lo inunda todo. En Eslovenia se come también mucho, mucho helado. Y así como quien no quiere la cosa, se está poniendo una tarde de lluvia, frío y viento... ¡Qué para qué! Y sin avisar. Y sin avisar. Aquí venimos. Se llama Honduri. Y ayer estaba la terraza petada. Hoy los pocos que hay están dentro. Más cerca no podemos tener al cocinero. Ya estamos sentados en un Japanese street food que se llama Honduri. Nos hubiera encantado estar en la terraza, pero menudo fresquito así. Es que hoy se ha puesto a llover. De repente. Vale. Vamos a pedir unos ramen de carne, los dos, con una cervecita sácea, que es la cerveza japonesa. Porque estos tipos de sitios también forman parte de la gastronomía de estos lugares, ¿verdad? Por supuesto. Claro, la gente joven viene mucho. Y nosotros echamos tanto de menos la comida japonesa. Y nosotros echamos tanto de menos la comida japonesa. Y nosotros echamos tanto de menos la comida japonesa. Bueno, yo me llamo Guillén. Y yo Tatiana. Viajamos en Furgo, familia numerosa. ¿Con cuántos perros? Dos perros y dos gatos. Ay, también lleváis dos gatos. Dos gatitos. ¿Y qué tal se llevan con los perros de maravillano? Genial. Mandan los gatos bien. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí. Pues nada chicos, encantados que venís de Noruega ahora, habéis dicho. ¿Y está cayendo una nieve tremenda, no? Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Hemos tenido que huir de allí. Y esperando que aquí no hubiera Más de lo mismo, pero bueno, no, no Eso nos pasó a nosotros en Dolomitas Abortamos Dolomitas por la nieve Yo quería ir a Dolomitas Y me dicen, mira lo que les ha pasado Digo, vale, pero Dolomitas no Estaba a modo invierno, Dolomitas Ya volveremos, ahora a la vuelta pararemos Bueno chicos, que os despido Os quedéis pidiendo dulcemente que luego me riñen Porque despido a la gente muy rápido No hay problema Estos son los dos dulces típicos De Liublián La cremesnita Y el guibánica Yo el otro día me tomé una cremesnita Que está buenísima, pero es una bomba Calórica total Y hoy va a caer esta, pero la vamos a compartir Una para los dos, vale Esta es la guibánica Lo que tiene ir a tantos sitios Es que al final ya es unos con otros Cristiania, del que estábamos hablando Que nos lo ha dicho nuestra amiga Maribel No está en En Amsterdam En Amsterdam Está en Copenhague Si no, en Copenhague Pues yo estaba convencida que estaba en Amsterdam Claro, es que los vimos Poco después de Muy seguido Muy seguido Y nos enviamos Bueno Un puesto de comida callejera Típica de aquí Que tiene mucho éxito Qué Hoy no me pillas durmiendo Traidora Típica de aquí 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 Gracias por ver el video.